Jay Huntington, ahorita no, Jay Huntington, está tratando de conquistar a una chica, más te vale ¿Acaso por eso no quieres ser mi novia? Porque estás enamorada de Jay Huntington Pero este es un patán, mira, mira, no es un pelado Es un patán, no te conviene ¿Qué onda gremlins? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Sims 4 Con el mero mero Y no sé qué diantra se está haciendo aquí O sea, empecé el juego Abrí Sims y le di click a jugar con el mero mero Y voilà, aquí estaba Por primera vez no me llevó a la casa directamente donde está el mero Ahora no sé por qué te lleva donde realmente está tu sim Y eso me confundió un poquito, pero está bailando Mírenlo, mírenlo Ay, mira Ok, suficiente, suficiente Ok, en fin, este Antes de comenzar con el episodio del día de hoy Quería agradecerles a todos por la votación Por los votos que dieron por la futura novia slash prometida slash esposa de el mero mero Espero esposa, si es que todo sale bien Este, pero con 76 votos Alaina ha ganado Alaina, felicidades Alaina Así que Alaina será la elegida Alaina es la elegida Por ustedes Ustedes han elegido y seleccionado a Alaina Para que el mero se case con ella Esperemos Este... Mira, ¿qué onda con las manitas, Elmer? ¿Qué onda con las manitas? Ta, ta Turururu Tu, tu, ta, ta Ok, vámonos a la casa Vámonos a la casa No sé ni siquiera qué estás haciendo aquí ¿Tienes trabajo? No, no tienes trabajo el día de hoy Tienes que hacer ejercicio Ve a la casa, Elmer Ve a la casa Ve a tu casa, pequeño Elmer Ve a tu casa Lo que vamos a hacer primero, Elmer Ya que técnicamente es temprano en el día Lo que vamos a hacer primero es Vamos a ir a viajar Para que lo traje a la casa No sé Vamos a viajar Y vamos a conocer a la ganadora de los juegos de la hambriversión Gremlin Así que vamos a viajar Y sí, ya sé, Elmer Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento Se me fue la onda Se me fue la onda Pero vamos a conocer a May amada Hola May, ¿cómo estás? Vamos a levantarle los ánimos a May Brighton Day Compliment outfit Te ves muy bonita, May Felicidades por haber ganado los juegos de la hambriversión Gremlin Vamos adentro de su casa Quiero ver su casa porque está súper linda y bonita ¿Puedo entrar a tu casa? ¿Me das permiso de entrar a tu casa? ¿Me das permiso de entrar? Ahí está, knock on door ¿Me das permiso de entrar a tu casa? ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué? ¿What? ¿Por qué se enojó? Ay, está súper cute la casa Mira este osito de peluche Está bien bonito, es una lámpara ¿Qué hice? ¿Qué hice? No entiendo qué hice ¿Qué fue lo que hice? Call someone on the phone ¿Para qué quiero hablar? Está muy bonita tu casa, May ¿Por qué estás llorando, May? No llores, May 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 May, pero ganaste, May Felicidades, May No sé cuánto tiempo le dure el moodlet de tristeza Pero bueno Vamos a ir a visitar a Alaina A nuestra futura Futura novia La, 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 la Mira nomás Justo Wow 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 ¿Cómo sabías, Alaina? ¿Cómo sabías que los gremlins te escogieron? Alaina Y June Ok, June Pues qué lástima Este, este Que viste esto O igual no lo vio Porque se fue a la casa Pero wow Alaina Ok, está bien Supongo que ella Este, asumió que ella fue la ganadora Así que vamos a poner aquí una, una bella Imagen para los gremlins ¿Y por qué no para el thumbnail? Así que aquí está Alaina La elegida ¿Cómo estás, Alaina? Pick up line Kiss hands Uh Heartfelt compliment Supongo Hold hands Ask to be girlfriend Ahí está Le podemos preguntar si quiere ser nuestra novia Así que Alaina Los gremlins te eligieron Ellos piensan que tú eres la mujer perfecta para Elmer ¿Te gustaría ser la novia de Elmer? Dinos que sí, por favor, Alaina ¿Qué? Júralo que me dijo que no Ah, no Ah, es porque es que no le gusta el Ah, no le gusta comprometerse Ah 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 Sí, es cierto La vamos a ganar La vamos a ganar Va a ser la mujer ideal Para Elmer ¿Quieres o no, Alaina? Los gremlins te eligieron ¿Qué es esto? ¿Por qué me odias? Caress cheek, supongo Tenemos que súper mega enamorarla Súper enamorarla ¿Quién eres tú, compi? Jay Huntington Tercero Jay Huntington Ahorita no Jay Huntington Está tratando de conquistar a una chica Más te vale ¿Acaso por eso no quieres ser mi novia? Porque estás enamorada de Jay Huntington Pero este es un patán Mira Mira, no es un pelado Es un patán No te conviene Whisper seductively Mira a Jay Huntington Lo que hago Mira a Jay Huntington Mira a Jay Huntington No te voltees, Jay Huntington Mira lo que hago, Jay Mira lo que hago, Jay Jay Ask on a date Vamos a invitar a una cita Hay que, hay que, hay que ser una Hay que ser caballerosos Y amables Y conquistarla Vamos, Elmer A una cita Una cita Probablemente tienes hambre Y no has ido al baño Y no te has bañado Pero Vamos a llevar a una cita Tiene que ir al baño Diantres tiene que ir al baño Ok, 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 ok Alaina Tengo que ir al baño rápidamente Una alienígena Genial, ok Tengo que ir al baño rápidamente Por favor No te vayas Este, tengo que ir al baño Porque no, no me quiero No me quiero hacer pipí Enfrente de ti Se me hace que sería Muy mal Arruinaría la cita por completo Ok Vamos con Alaina Alaina Kiss hands Este No le vas a ¿Por qué le vas a Ella está tensa No estás tensa No estás tensa Socialize with your date Podemos socializar diez veces Tenemos que socializar diez veces No la vamos a insultar ¿Qué te pasa, Elmer? Embrace Vamos a abrazarla Qué horror Ok Esta está demasiado La música Audio Audio Está súper alto ese violín ¿Podrías dejar de tocar el violín? Hay muchas cosas que me están confundiendo en este momento Ah Discuss interests Compliment outfit Te ves muy hermosa, Alaina Los gremlins y yo pensamos que eres una mujer muy hermosa y fascinante Tell funny story Sit and talk to your date Vamos a sentarnos y hablar con nuestra cita Sit together Ahí está Vamos a sentarnos juntos Vamos a sentarnos juntos Alaina Escogiste un muy mal lugar, Alaina Ok Offer rose Ofrecen una rosa Tienen que estar flirty Una rosa Muy bien Romántico Crest cheek Perfecto, Excelente Ya están Ok, Muy bien, Muy bien Playful No sé cómo diantres Cómo diantres Ser playful Give your date a massage Passionate kiss Primero que nada Un beso acá bien súper apasionado Y lo vamos a darle un masaje 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 Sí, Masaje Ahí está Vientos huracanados Sí, Perfecto Tenemos una súper mega cita Ya está Y no sé cómo ser playful Así que Ay, Es una hermosa Me encanta Es genial Vamos a preguntarle si quiere ser nuestra novia Aquí Aquí en este momento vamos a preguntarle si quiere ser nuestra novia Tiene todo rosita Está enfrente de todo mundo Por favor, No Por favor ¡Sí! ¡Yay! Dije, No me puedo decir que no en público No me puedo decir que no en público Truco Si quieres preguntarle a una chica que sea tu novia Llévalo a un lugar público Así le va a dar pena decirte que no Y te va a tener que decir que sí No, no hagan eso en la vida real No hagan eso Ok ¡Yay! Ya tenemos novia Kiss hands Blow a kiss Flirt Propose Ok Vamos a ver si acepta ser nuestra esposa Si se quiere casar con nosotros A ver El mero mero es Proposito a Laina Vamos Esta cita no puede ser más genial De novios De amigos a novios De novios a casados Sí ¡Yay! Prometidos ¡Woo! Estamos comprometidos ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Wow! Mujer Este era nuestro momento especial Mujer El lope Inmediatamente ¡No! Tenemos que planear la boda Tenemos que planear la boda Embrace ¿Cuántos minutos nos quedan en la cita? 17 minutos Kiss cheek Gremlins Gremlins Elmer por fin va a sentar cabeza Y se va a casar con Alaina ¡Ay! ¡Qué padre! ¡Oh! ¿Por qué? ¿Por qué tengo un signo menos? ¿Por qué? ¿Por qué me dicen un signo menos? Legendary date ¡Uh! Cita legendaria ¡Ja, ja, ja, ja! Así es Elmer es todo un Casanovas Todo un Casanovas Invite a estar la noche Vámonos a la casa Y vamos a Te voy a preparar algo bien rico De cenar Y Vamos a ver la televisión Mientras cenamos Lo que te voy a preparar De cenar ¿Y Alaina? ¡Oh! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué dientes? Supongo que lo tengo que limpiar ¿Y Alaina? Te voy a preparar una hermosa y rica escena Alaina Porque están todas las luces apagadas Muy bien Alaina va a venir a la casa Y ahora sí vamos a platicar Y vamos a tomar nuestro tiempo Para conocernos un poquito mejor Ah, iba a boxear Pero no Alaina, ¿cómo estás, mi amor? Biscocho Kiss hands Invite a estar la noche Muy bien Se va a quedar Alaina aquí con nosotros Ahora por fin No te vayas a seguir, Alaina Por favor, no te vayas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Passionate kiss ¿Qué estás haciendo? ¿Le mostraste tus pompis? ¿Le mostraste tus pompis? Wow Elmer Wow Ok, tienes que ir al baño Elmer, ve al baño Y tienes que hacer ejercicio Tienes que hacer ejercicio ¿Sabes qué? Antes de hacer ejercicio Vamos a hacerle la cena Que dijimos que le íbamos a hacer la vez pasada Vamos a hacer una cena ¿Qué te gustaría? Una ensalada caprés No sé qué significa caprés Pero caprés ¿Quieres una bella ensalada? Gourmet cooking Excelente Ah, Elmer Elmer Call to meal Dile, aquí está la cena Mi queridísima futura esposa No andes comiendo tú solo No seas grosero No seas grosero Mira qué bonitos se ven los novios Los futuros esposos Hay cochitas lindas ¿Ya acabaste, Elmer? Sea un caballero Y cuando ella acabe su comida Le vas a recoger el plato Y lo vas a lavar Mira, le gustó la comida El aroma es tan hermoso Y tan fascinante Pero bueno Gremlins Se me hace que eso va a ser todo Por el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado este video Si les gustó No se les olvide de dejarle un like Y nos vemos en el siguiente episodio De Sims 4 Con Elmeromero En donde vamos a planear la boda La boda de Elmer y Alaina Que tengan un excelentísimo día Los quiero muchísimo Bye bye